Mi nombre es Julia Pardo y voy a cantar ¿Qué me vas a dar? de Jenny Rivera. ¿Qué me vas a dar si vuelvo, que merezca el sacrificio, porque el día en que nos dejamos lo entendí como el final, presumías de amores nuevos, ya no sé si para herirme. Si lo hiciste de mentira, yo sí lo hice de verdad, mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos de malde, ni hay quien viva de ilusiones, si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Música 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 Música